Bueno y vamos a compartir en esta tarde un ratito Amica Clara me dijo Mira César, vienen los barranquillos Y yo pensé, ¿los barranquillos? ¿Vendrán de Barranquilla, de Colombia? Digo, que viene Shakira Pero no, no es Shakira, son los barranquillos Son unos chicos de Santa Coloma Y se lo montan muy bien, los barranquillos, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes César ¿Qué tal, cómo estáis? Pues nada, aquí bien, estamos muy a gustito Y muy contentos de estar aquí en la tele, para todos vosotros Estáis en vuestra casa, porque vosotros sois de Santa Coloma Al lado, estamos al lado de mi casa, no me queda Oye, venid en zapatillas, ¿no? Casi, casi Bueno, los barranquillos Yo lo he preguntado antes, pero la gente se estará preguntando Los barranquillos, ¿por qué? Porque además el título del disco es El Barranco Peleón ¿Qué os pasa con los barrancos? ¿Qué tenéis con los barrancos? Pues bueno, la verdad que el nombre del grupo, Los barranquillos Cómo surgió, no te podemos dar un porqué exacto, ¿sabes? Salió como un rumor un poco que empezó a correr Y al final nosotros nos lo tuvimos que quedar porque no teníamos más remedio Y el Barranco Peleón, pues hace un poco referencia al nombre del grupo también Y intenta también simbolizar un poco el barranco del mundo de la música Lo que cuesta avanzar cuando eres un grupo autogestionado y autoproducido Y pues un poco en la contraportada del CD y todo eso Pues sale un poco nosotros escalando por el barranco Y ahí lidiando con las piedras y con todo lo que cae de arriba ¿Y tenéis miedos de caeros por el barranco? No, no tenemos miedo, pero estamos ahí Lo que queremos es escalarlo y llegar sano y salvo A la cima, bueno, a la cima, arriba del barranco ¿Cómo se formó la banda? ¿Cuántos sois? Porque aquí estáis solo una parte de la banda, digamos, la mitad, ¿no? El 50% sois aquí Bueno, pues hoy hemos venido tres La banda somos cinco músicos y managers Y la banda se formó pues aquí en Santa Coloma En un ambiente festivo y caribeño Se puede decir que se formó aquí al lado en Los Pinos Que creo que se conoce en Kansas TV, ¿no? Sí En los bancos de Los Pinos se puede decir que se formó Bueno, yo al Johnny, aquí a nuestro batería hoy cajonero Lo conozco desde que éramos pequeñitos Y bueno, empezamos a tocar y nos fuimos conociendo Sin forzar nada tampoco Pero porque las ciudades son bastante repartidas Tú me comentabas que tenías 25 Tú 21, ¿no? 22 23 O sea, que tampoco es que vayáis junto a la colegión Y salgáis ¿Cómo salió esto? Es lo que tiene las calles de Santa Coloma No te preguntan la edad Cuando conoces a alguien O por un amigo O por otro Al final, pues Te compartes amistad Y pueden salir cosas como esta Y siendo seis Discutís mucho cuando estáis ensayando Este tema, ¿no? Esto así Sí ¿Sí, no? ¿Quién se lleva más caña? ¿A quién le metéis más caña? A ver, aquí El que parte el bacalao Es el bajista que hoy no ha venido ¿Quién es? ¿Cómo se llama el bajista? El Mario ¿Sabes? El que es el El Mario Y los dos que no han venido El más cabezón Los dos que no han venido son los más cabezones Los que quieren partir el bacalao Pero luego, pues Todo llega a su término medio, ¿no? Todo se reparte Oye, un disco que tiene ritmo Tiene bastante ritmo Tiene alguna canción A lo mejor un poco más pausada Pero es un disco Con bastante ritmo Más que el disco Es el directo, yo creo Es lo que más nos caracteriza El disco, bueno Es una muestra Una pequeña muestra Lo que se hace en directo Pero yo creo que lo más importante es Porque aquí tenemos Tu nombre Elías Que tocas La eléctrica La guitarra Yo, Jan Voz y guitarra española ¿Y el batería? ¿Vas a hacer el micrófono? Que no lo escucharemos Yo con la batería Pero hoy con el cajón ahí Acústico ¿Y tu nombre? Johnny Johnny Y luego faltan tres integrantes más, ¿no? ¿Qué son? Bajo Falta el bajista Que es el Mario Percusión Que es el Fiti Y efectos Nueva adquisición Y el manager Que es el Inmael Y lo bueno de los barranquillos Es el directo, ¿no? Es cuando decís Aquí está el grupo Yo creo que sí Bueno, todo el mundo puede tener Su opinión, ¿no? Pero yo creo que sí Porque es lo que Es lo que Ofrecemos, ¿no? Que nos vengan a ver Cuando tengan la oportunidad Bueno, ahora sí Te puedo comentar así Los próximos conciertos Por ejemplo Sí, claro Bueno, ahora Hasta el 21 de abril Nos tocamos en Barcelona El 21 de abril Estaremos en La Sala Salamandra En la Sala Salamandra En Hospitalet Y antes Pues vamos a salir Un poquito fuera Empezaremos por Galicia Orense El 16 No, el 16 en Pontevedra No tenéis peligro Y nada vosotros en Galicia Con el orujo Madre mía Madre mía Ojo El 17 en Pontevedra Luego nos vamos Para Andalucía El 24 en Córdoba Y el 25 en Sevilla El 30 en Madrid El 31 en Granada Y luego otra vez Para Galicia Y luego Bueno, bueno, está bien Aquí, está bastante bien ¿Podéis decir que vivís De la música hoy por hoy? No Vivimos para la música Pero de la música Vivimos para la música Pero de no Sacáis para poder Hacer vuestras cositas El disco O sea, todo está Autofinanciado Todo el proyecto Está autofinanciado Pero aún no da para Como para podernos Permitir el lujo De tener una nómina O de poder Ganarnos Bueno, una nómina Ganarnos la vida En época de conciertos Y eso Pero bueno, eso es a lo que se aspira También, ¿no? El poder dedicarte A lo que realmente Mucho esfuerzo Muchas horas De dedicación Porque, bueno No estamos con ninguna discográfica Lo hacemos todos nosotros El manager Es un miembro más del grupo Y entre todos Y entre todos Pues vamos Trabajándole Y Bueno, que serna con gusto No pica Cuando uno hace algo que le gusta Exactamente Eso sale solo Bueno, a base de redes sociales Y todo Pues es el trabajo que Boca a boca Boca a boca Y todo eso Muy bien Trabajo Tenéis colaboraciones importantes Muchachito, ¿no? Sí ¿Cómo surgió esa colaboración, por ejemplo? Pues esa colaboración La verdad que la estaba buscando Hace tiempo Porque, bueno Por el hecho de ser de Santa Coloma De conocerlo De cuando éramos nosotros Más chavalillos, ¿sabes? Y pues era un referente Para nosotros también Y bueno Nosotros acabamos de grabar el disco El justo estaba Estaba grabando El Empezaba a grabar el último que sacó El tercero Y costó un poquito Pues el rollo de la disponibilidad Y tal Pero al final Pues eso Un martes O un miércoles A la una de la madrugada Fuimos para allí Para su estudio Y nada Y surgió Entre risas Unos finos Unos finos Y unos cantes, ¿no? No tienen peligro Los barranquillos Y contarme también Las demás colaboraciones Que son amiguetes Que también Que habéis querido meter en el disco Bueno, está Dani Charnego De la familia Rústica Que es una banda de hospitaler Mítica ya Como él que dice De muchos años Con mucha carrera El Iván de los impagados Que es una banda Que se disolvió el año pasado Justamente Y luego el ruso En el tema Santa Coloma Que el tema es suyo Compuesto por él Pero Quisimos darle el gusto De poder De grabarlo De grabarlo Que no se perdiara eso Sois mucho de Santa Coloma Porque lo nombráis En varias canciones Le hacéis una canción Santa Coloma Nombráis también A Justo Molinero Sí Sí, sí Salen la canción De Santa Coloma ¿Vosotros escucháis Teletaxi? Radio RM ¿Escucháis la radio? Sí, de vez en cuando Tampoco escuchamos mucho La radio La verdad Yo soy más de ¿Qué tipo de música escucháis? De todo Podemos escuchar Un día Te da por el punk Y te pasas todo el día Como un loco Y otro día Te da por escuchar pop Y te relajas Depende de todo Un poco Hip hop Rumba Que me están diciendo Algo de la camiseta Sí Claro Flamenco Por descontado O sea que tú eres flamenquito También Como nuestro compañero Robe Espada Flamenquitos somos todos Me gusta el flamenco También Claro Me gusta el flamenco Y si está bien hecho Como en el caso de Camarón Pues También Evidentemente que sí El Camarón de la isla Bueno pues lo dicho Nos hemos apuntado ahí Los conciertos A los que tenemos que ir El más cercano a Hospitales Si no me equivoco ¿No? Sí El próximo más cercano El 21 de abril Sala Salamandra Sala Salamandra Y para las entradas Bueno Nuestra web ¿Cuál es también? Exactamente Nuestra web es www.losbarranquillos.com Y ahí veréis todos los conciertos Algunos comentarios y tal Y además Lo más importante Es que os podréis descargar Nuestro disco gratuitamente Solo tenéis que registraros Y descargarlos Y por la face Lo regalamos Oye que También teníamos Facebook También Y esas cosas así Facebook, Twitter Si quieres agregar Decidlo, decidlo Facebook.com Barra losbarranquillos Con K Pues ya que os tenemos aquí Vamos a aprovechar al pobre Johnny Lo hemos dejado ahí Johnny Que no No importa ¿Quieres decir algo Johnny? Es que tiene una voz tan sexy ¿Quieres saludar a tu madre? A algún amiguete Saluda a tu madre Johnny Saluda a Johnny Aprovecha Saluda a mis padres A mi familia A la gente del barrio Y nada Va a tocar un poco Venga pues ya que os tenemos aquí Vamos a aprovechar Para que toquéis en directo un tema ¿Cuál vais a tocar? Vamos a tocar un tema tranquilito Una balada Ya que venimos en este formato Un tema que se llama Para no pensar Que es un tema que está en el disco Venga pues no le damos más vueltas No pensamos No pensamos Dale Losbarranquillos Que vaya muy bien No me caiga yo por aquí A ver que Se ha matado Paco Bueno pues esto se llama Para no pensar Y dice algo así como No me caiga yo por aquí Que las rosas de mi camino Hay las abejas me las quieren quitar Que cuando vamos serenos no decimos nada Y cuando vamos fino Nos declaramos y una prohibición Por eso he decidido Emborracharme ya Voy a quedarme solo en mi casa Y a recordar Y a recordar como era tu piel Y es que todo va tan lento Que el tiempo no pasa Que no Quiero que pase rápido Y recordar como era tu miel Y recordar como era tu miel Últimamente ya no hay sabor La miel ha perdido su dulzura Porque tu flor ya se ha marchitado Está arrastrándome ya la locura Porque ya todo me parece mal Que en mi camino ya no crece en rosas Y donde había flow Ahora hay un zarza Y ya no nos queda tiempo Pa' aquellas cosas Me voy a ir al bar de la plaza Y pa' olvidar me pondrá a beber Y ahora me siento como una ratatatatata Por la cloaca de tu querer Por la cloaca de tu querer Que yo me cojo una botella Pa' no pensar en las cosas que decía Y las mentiras que soltaba mamá Ya te tengo borrado de mí Porque tus ojos ya no cuadran Con mi forma de pensar Ay, 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 con mi forma de pensar Titi Yo contigo era feliz Pero ahora me siento bien Con mi forma de pensar Ay, con mi forma de pensar Ay, con mi forma de pensar Ay, con mi forma de pensar Muchas gracias Santa Coloma We love you Bueno, aquí estaban estos chicos Los barranquillos Desde Santa Coloma Hasta Teletaxi y Televisión Chicos Fenomenal Que os vaya todo perfecto Y nos vemos por hospitales ¿No? El próximo concierto A ver, eso esperamos Venga, que vaya Que vaya fenomenal Los barranquillos Que han estado Esta tarde aquí En Teletaxi y Televisión Presentando ese disco El Barranco Peleón Que les deseamos Mucha suerte En este proyecto Y seguro Seguro que van a recorrer Pues ya Ya se van casi por toda España Pues seguro que A la próxima que vengan Incluso Parte del extranjero Van a hacer Ahí están Los barranquillos